Quiero empezar de cero. Que olvidemos los errores del pasado. Lidia, te quiero. Y quiero estar contigo. Tú y yo ahora vamos en equipo. Me equivocaron. ¿Te dijo que no? Dijo que sí, pero con intenciones nada recomendables. No te olvides de esto. Ya lo seguimos pasando muchas cosas. Es complicado. Te amo. Tú no sabes lo que es el amor, Carlos. Necesito estar sola. Sé que te he hecho mucho daño. Y que no vas a perdonarme por lo que pasó. Te quiero muchísimo. Si tú no sabes lo que es querer. ¿Cómo me gustaría creerte, Alba? Si me quisieses, hubiese sabido perdonar. Soy ese tipo de personas que destroza todo lo que toca. ¿Qué quiero, Carlos? No, no, Francisco. Carlos me hace feliz. Yo por ti haría lo que fuera. Amparcaría todos mis sueños. Para mí, tú eres lo más importante. Porque sigues aquí dentro como un veneno. Este hombre quiere a Lidia Aguilar. Te quiero. Cuando conozcas a la verdadera Lidia, me sigues lo que le digo. Pero desde que te conozco no es igual. Pero lo peor de todo es que siento que no te conozco. No quiero perderte. Pero no puedo perder a Lidia. No quiero demasiado. ¿Crees que podemos volver a empezar? No estoy segura. Más que nunca. Soy tu ángel de la guarda. Carlos te necesita. Quédate conmigo, Lidia. Te necesito. ¿Y tú ahí? Estás preciosa. ¿Y dónde seré feliz? Mucho. No me romperías el corazón. Nunca. ¿Estás conmigo, Néstor? Lidia, tú siempre serás la mujer de mi vida.